¿Cómo te gusta la noche? 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 Cuenta. Eh, eh. Dos. Cuenta. Gira. Viste. Gira. 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 Ahora sí. Vamos arriba. Cuidado con las monedas. Vamos. Eh, 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 eh. Vamos, chicas, vamos, chicas. Eh, veinte. Gira. La bomba, bomba y no baila mogotero. Eh. No bailan los letros, lo bailan. No bailan los letros, lo bailan nombrero. 3. No bailan los letros, lo bailan los letros. Buena. Gira. Vamos, cocer. Tierra. Buena. Como le gusta la concha, la roche, la chie, la baineta de la roche Bárate la vuelta Uno, un aviso Dos, cuatro más Tres, cuatro, cinco, seis, dos Vámonos 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 Rizón Ahora sí Las palmas se fijan Pinedito, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, 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 seven Vámonos 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 ¡Esto más! ¡Eso! ¡Se! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Excelente! ¡Eso! ¡Fuera!